En este vídeo vamos a resolver el doceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por el método de igualación que se encuentra en tareaspros.com Vamos a continuación a utilizar este método para solucionar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas Esta va a ser nuestra primera ecuación, esta va a ser nuestra segunda ecuación y esta va a ser nuestra tercera ecuación y las tres incógnitas son x, y y z Es importante aclarar que este método no es el más óptimo para solucionar este tipo de problemas pero es completamente válido utilizarlo, comencemos entonces Lo primero que debemos hacer es seleccionar la incógnita que vamos a despejar en cada una de estas ecuaciones Podemos seleccionar entre x, entre y o entre z Cualquiera que sea nuestra elección, recuerden, vamos a despejar la misma incógnita para cada ecuación En este caso, escojamos entonces la incógnita de x Despejemos x de la primera ecuación utilizando transposición de términos Entonces tendríamos lo siguiente 4x va a ser igual a este menos 5 que ya está a la derecha de la igualdad Lo dejamos tal cual como está y vamos a pasar 3y y 7z al lado derecho de la igualdad Como 3y está restando a este lado, vamos a pasarlo a sumar al lado derecho de la igualdad Y como 7z está sumando a este lado, lo pasaremos entonces a restar al lado derecho de la igualdad Pero observemos que la x no la hemos despejado completamente Para despejarla completamente vamos a pasar este 4 que está multiplicando la incógnita de x Al otro lado va a dividir Entonces tendríamos que x va a ser igual a menos 5 más 3y menos 7z dividido entre 4 Y esta nueva ecuación la llamaremos 1 asterisco Ahora vamos a despejar la variable x de la segunda ecuación Entonces tendríamos lo siguiente 3x va a ser igual a este 20 que está al lado derecho de la igualdad Lo dejamos tal cual como está y vamos a pasar 3y y 5z Entonces tenemos como 3y está sumando a este lado Lo vamos a pasar a restar al lado derecho de la igualdad Y como el 5z está restando a este lado Lo vamos a pasar a sumar al lado derecho de la igualdad Pero falta todavía entonces despejar completamente la x Para hacerlo vamos a hacerlo por este lado Vamos entonces a pasar este 3 que está multiplicando la incógnita de x A dividir al lado derecho de la igualdad Entonces tendríamos 20 menos 3y más 5z dividido entre 3 Entonces observamos que aquí despejamos completamente la x Y esta nueva ecuación la llamaremos 2 asterisco Y ahora por último vamos a despejar la x de la ecuación 3 Entonces tendríamos 6x va a ser igual a este 21 que está tal cual como está Y vamos a pasar 2y y 11z al lado derecho de la igualdad Como 2y está sumando a este lado Lo pasaremos entonces a restar al lado derecho de la igualdad Y como 11z está restando a este lado Lo pasaremos a sumar al lado derecho de la igualdad Ahora vamos a despejar completamente la x Como el 6 está multiplicando esta incógnita Entonces tendríamos que x va a ser igual a 21 menos 2y más 11z dividido entre 6 Entonces observamos que aquí despejamos completamente la x Y esta nueva ecuación la llamaremos entonces 3 asterisco Ahora observemos que esta x Esta x y esta x son iguales Y ahora que vamos a hacer Vamos a utilizar la igualación para pasar de un sistema que es de 3 ecuaciones y 3 incógnitas A uno nuevo y más simple de 2 ecuaciones y 2 incógnitas ¿Cómo logramos eso? Vamos a igualar Podemos igualar esta primera x con esta segunda x Y esta segunda x la podemos igualar con la tercera x O podemos igualar esta primera x con la segunda x Y la primera x con la tercera x Vamos a hacerlo de esta forma Vamos a igualar la primera x con la segunda Y la primera x con la tercera Entonces vamos a hacerlo Tendríamos lo siguiente Vamos a relacionar 1 asterisco y 2 asterisco entonces tendríamos 1 asterisco sería igual a menos 5 más 3y menos 7z dividido entre 4 va a ser igual a 2 asterisco y 2 asterisco sería entonces 20 menos 3y más 5z dividido entre 3 y ahora vamos a relacionar o a igualar 1 asterisco y 3 asterisco entonces 1 asterisco sería menos 5 más 3y menos 7z dividido entre 4 y va a ser igual a 3 asterisco y 3 asterisco sería 21 menos 2y más 11z dividido entre 6 entonces observemos que tenemos dos nuevas ecuaciones con dos incógnitas observemos que las 5unitas en este momento serían entonces y, z y, z entonces lo que vamos a hacer es despejar en esta ecuación y en esta ecuación la misma variable en este caso vamos a despejar la y de esta ecuación y la y de esta ecuación recordemos que también podríamos despejar la z pero en este ejercicio despejaremos entonces la y de esta ecuación y la y de esta ecuación entonces vamos a despejar primero la y de esta primera ecuación pero para hacerlo vamos primero a volver esta ecuación lineal entonces vamos a pasar este 3 que está dividiendo a este lado a multiplicar al lado izquierdo de la igualdad y este 4 que está dividiendo a este lado a multiplicar al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos lo siguiente 3 que multiplica a menos 5 más 3y menos 7z va a ser igual a 4 que multiplica a 20 menos 3y más 5z entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva en ambos lados de la igualdad tendríamos 3 por menos 5 es igual a menos 15 3 por 3y es igual a más 3 por 3 es 9 y colocamos la y tal cual como está más por menos da menos 3 por 7z haría 3 por 7 es 21 y colocamos la z tal cual como está esto va a ser igual a 4 por 20 es igual a 80 más por menos da menos 4 por 3y daría 4 por 3 es 12 y la y la colocamos tal cual como está y 4 por 5z sería entonces igual a más 20z entonces como vamos a despejar la variable y vamos a colocar los términos con la variable y al lado izquierdo de la igualdad y el resto de términos al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos lo siguiente observemos que como este 9y ya lo tenemos al lado izquierdo de la igualdad lo dejamos tal cual como está y ahora vamos a pasar este 12y que está restando a este lado a sumar al lado izquierdo de la igualdad esto va a ser igual a este 80 y el 20z los vamos a dejar tal cual como están porque ya los tenemos al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos 80 más 20z y ahora vamos a pasar entonces este 15 que está restando a este lado a sumar a este lado de la igualdad y este 21z que está restando a este lado lo pasaremos entonces a sumar al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos entonces 9y más 12y es igual a 21y igual vamos a juntar términos semejantes 80 más 15 es igual a 95 y más 20z más 21z es igual a más 41z entonces ahora vamos a despejar completamente la y tenemos entonces que y va a ser igual a 95 más 41z dividido entre 21 observemos que como el 21 está multiplicando esta variable y pasa al otro lado a dividir entonces esta nueva ecuación la llamaremos entonces ecuación número 4 y ahora vamos a despejar la y de esta otra ecuación entonces lo primero que vamos a hacer es volverla lineal entonces vamos a pasar a multiplicar este 6 que está dividiendo a este lado a multiplicar al lado izquierdo de la igualdad y el 4 que está dividiendo a este lado a multiplicar al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos lo siguiente 6 que multiplica a menos 5 más 3y menos 7z igual a 4 que multiplica a 21 menos 2y más 11z entonces vamos a aplicar ahora propiedad distributiva en ambos lados de la igualdad tendríamos 6 por menos 5 es igual a menos 30 6 por 3y te daría más por más da más 6 por 3 18 y la y la colocamos tal cual como está más por menos da menos 6 por 7 42 y colocamos la z tal cual como está y ahora 4 por 21 es igual a 84 más por menos da menos 4 por 2y es igual a 4 por 2 8 y colocamos la y tal cual como está más por más da más 4 por 11 es igual a 44 y colocamos la z tal cual como está entonces como vamos a despejar la y vamos a colocar los términos con la variable y al lado izquierdo de la igualdad y los términos o el resto de términos al lado derecho de la igualdad tendríamos este 18y como ya lo tenemos al lado izquierdo de la igualdad lo colocamos tal cual como está y este 8y que está restando a este lado lo pasamos a sumar al lado izquierdo de la igualdad y esto va a ser igual vamos a dejar este 84 y este 44z tal cual como están porque ya los tenemos al lado derecho de la igualdad entonces quedaría 84 más 44z y ahora vamos a pasar este 30 que está restando a este lado a sumar al lado derecho de la igualdad y este 42z que está restando a este lado a sumar al lado derecho de la igualdad entonces tenemos lo siguiente 18y más 8y es igual a 26y igual aquí juntamos términos semejantes 84 más 30 que es igual a 114 y 44z más 42z es igual a 86z entonces tenemos finalmente que y va a ser igual a 114 más 86z dividido entre 26 observemos que como el 26 y se está multiplicando esta incógnita la variable y pasa al otro lado a dividir y esta ecuación la llamaremos entonces la ecuación número 5 entonces ahora la pregunta es ¿qué podemos hacer con esta ecuación número 4 y con la ecuación número 5? entonces observemos que como esta y es igual a esta y vamos a igualar este par de ecuaciones para así encontrar posteriormente el valor de z vamos a hacerlo tenemos entonces que 95 más 41z dividido entre 21 va a ser igual a 114 más 86z dividido entre 26 entonces ahora vamos a volver esta ecuación lineal entonces tendríamos lo siguiente vamos a pasar este 26 que está dividiendo a este lado a multiplicar al lado izquierdo de la igualdad y este 21 que está dividiendo a este lado a multiplicar al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos 26 que multiplica a 95 más 41z va a ser igual a 21 que multiplica a 114 más 86z entonces tenemos que esto va a ser igual vamos a aplicar la propiedad distributiva en ambos lados de la igualdad tendríamos 26 por 95 que es igual a 2470 más por más da más 26 por 41z que es igual a 1066z esto va a ser igual ahora 21 por 114 que es igual a 2394 más 21 por 86z que es igual a 1806z entonces como vamos a despejar la variable z vamos a colocar los términos con la variable z al lado izquierdo de la igualdad y los términos independientes al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos lo siguiente como este 1066z ya lo tenemos al lado izquierdo lo dejamos tal cual como está 1066z y ahora vamos a pasar este 1806z que está sumando a este lado a restar al lado izquierdo de la igualdad entonces esto va a ser igual este 2394 como ya lo tenemos al lado derecho de la igualdad lo vamos a dejar tal cual como está 2394 y este 2470 que está al lado izquierdo sumando lo pasaremos entonces a restar al lado derecho de la igualdad entonces tenemos lo siguiente 1066z menos 1806z es igual a menos 740z igual a 2394 menos 2470 es igual a menos 76 entonces tenemos que z va a ser igual a menos 76 dividido entre menos 740 si simplificamos aún más esta fracción tendríamos lo siguiente vamos a hacerlo por este lado menos 76 dividido menos 740 entonces tenemos mitad de menos 76 que es igual a menos 38 mitad de menos 740 que es igual a menos 370 mitad de menos 38 que es igual a menos 19 y mitad de menos 370 que es igual a menos 185 entonces esto va a ser igual a menos 19 dividido entre menos 185 y si multiplicamos y nos daría menos por menos da más quedaría 19 sobre 185 entonces tenemos que finalmente z va a ser igual a 19 dividido entre 185 entonces ya con el valor de z podemos ir a la ecuación número 4 o a la ecuación número 5 para sustituir este valor de z y hallar el valor de y entonces en este caso vamos a sustituir el valor de z en la ecuación número 4 vamos a hacerlo tendríamos entonces que y va a ser igual a 95 más 41 z pero recordemos que z es igual a 19 sobre 185 todo esto dividido entre 21 entonces tenemos que esto va a ser igual a 95 más 41 por 19 que es igual a 779 dividido dividido 185 todo esto dividido entre 21 entonces tenemos que esto va a ser igual colocamos un 1 debajo del 95 para convertirlo en fraccionario y tendríamos mínimo como múltiplo entre 1 y 185 sería 185 185 dividido 1 es igual a 185 y 185 por 95 es igual a 17.575 más 185 dividido 185 es igual a 1 por 779 es igual a 779 todo esto dividido entre 21 entonces si realizamos esta operación tendríamos 17.575 más 779 es igual a 18.354 dividido entre 185 dividido entre 21 y este 21 vamos a convertirlo en un fraccionario colocándole un 1 debajo de él para poder multiplicar extremo con extremo y medio con medio entonces tendríamos 18.354 por 1 es igual a 18.354 dividido entre 185 por 21 es igual a 3.885 si simplificamos aún más esta operación tendríamos tercera de 18.354 es igual a 6.118 y tercera de 3.885 es igual a 1.295 ahora séptima de 6.118 es igual a 874 y séptima de 1295 es igual a 185 entonces finalmente la Y sería igual a 874 dividido entre 185 entonces ahora teniendo el valor de Y y el valor de Z nos devolvemos a la ecuación 1 asterisco 2 asterisco o 3 asterisco y sustituimos y sustituimos este par de valores en cualquiera de estas tres ecuaciones para hallar el valor de X en este caso vamos entonces a sustituir el valor de Z el valor de Z y el valor de Y en 1 asterisco vamos a hacerlo vamos a tener entonces que X va a ser igual a menos 5 más 3Y pero recordemos que Y es igual a 874 dividido entre 185 menos 7Z pero Z es igual a 19 sobre 185 todo esto dividido entre 4 entonces tenemos que esto va a ser igual a menos 5 más por más da más 3 por 874 es igual a 2622 dividido entre 185 menos 7 por 19 que es igual a 133 dividido entre 185 todo esto dividido entre 4 entonces ahora vamos a colocarle un 1 debajo de este 5 para convertirlo en fraccionario y vamos a hallar el mínimo como múltiplo entre 1 y 185 entonces tenemos 185 dividido 1 da 185 y 185 por menos 5 es igual a menos 925 más 185 dividido 185 es igual a 1 por 2622 es igual a 2622 menos 185 dividido 185 es igual a 1 por 133 133 todo esto dividido entre 4 entonces esto va a ser igual si realizamos esta operación tendríamos menos 925 más 2622 menos 133 es igual a 1564 dividido entre 185 todo esto dividido entre 4 y vamos a convertir este 4 en un fraccionario colocándole un 1 9 bajo entonces vamos a aplicar vamos a multiplicar extremo con extremo y medio con medio 1564 por 1 da 1564 dividido entre 185 por 4 que es igual a 740 si simplificamos aún más esta fracción tendríamos mitad de 1564 que es igual a 782 y mitad de 740 que es igual a 370 ahora mitad de 782 que es igual a 391 y mitad de 370 que es igual a 185 entonces finalmente nos queda que x va a ser igual a 391 dividido entre 185 y teníamos ya entonces el valor de x el valor de z y el valor de y si lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones dadas vamos a obtener una igualdad entonces si por ejemplo sustituimos el valor de x el valor de y y el valor de z en la primera ecuación y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a menos 5 para que se cumpla la igualdad vamos a probarlo entonces tenemos que 4x pero x sabemos que es igual a 391 dividido entre 185 menos 3 que multiplica y pero y es igual a 874 dividido entre 185 más 7z pero z es igual a 19 sobre 185 entonces tenemos lo siguiente 4x391 es igual a 1564 dividido entre 185 menos 3x874 que es igual a 2622 dividido entre 185 más 7x19 que es igual a 133 dividido entre 185 entonces como estamos operando con fracciones homogéneas colocamos el mismo denominador y en este caso operamos entonces con los numeradores tenemos 1564 menos 2622 más 133 entonces tenemos que esto es igual si realizamos la operación en el numerador tendríamos 1564 menos 2622 más 133 es igual a menos 925 dividido entre 185 y si efectuamos esta división daría menos por más da menos 925 dividido 185 es igual a 5 observemos entonces que al sustituir el valor de x el valor de y y el valor de z en la primera ecuación y realizar las operaciones respectivas nos dio como resultado igual a menos 5 que es este mismo resultado o sea que la igualdad se nos cumple lo mismo ocurrirá si sustituimos el valor de x el valor de y y el valor de z en la segunda y en la tercera ecuación y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a 20 e igual a 21 respectivamente para que se cumpla la igualdad entonces como vimos el problema con la utilización de este método es que tenemos que recurrir muchas veces a ecuaciones pasadas y piensen en lo siguiente que tal que tuviésemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas tendríamos que reducir este sistema a uno de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y este nuevo sistema a uno de 2 ecuaciones con 2 incógnitas para posteriormente encontrar el valor de una de las incógnitas y empezar a devolvernos entonces esto en realidad entre más ecuaciones tengamos más complejo va a ser por lo tanto no es recomendable utilizar este método sino otros métodos que posteriormente practicaremos en otros videos los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por el método de igualación un sistema etcétera Gracias.